Lo único que diría que quienes se oponen a, y por cierto no es la ley de matrimonios gays, para que las personas de un mismo sexo puedan contraer matrimonio, y sería discriminatorio llamarle de otra manera, pero son derechos de ellos, y por lo tanto no debería de molestar a los demás. O sea, quien no piensa contraer matrimonio o hacer vida marital con una persona del mismo sexo, no lo hemos considerado pertinente, no se entendería, habría un linchamiento de amplios sectores de la sociedad que no tiene sentido, aparte de que no sería votada a favor, no ha sido nuestro estilo proponer iniciativas que no van a ser tomadas en cuenta, no es un tema que para el PRD sea de primer orden. Ya hemos venido insistiendo para el PRD, en primerísimo orden está el avance en el proceso democrático del país, combatir casicazgos y presentar una alternativa de modelo económico. Entonces, cambio democrático y cambio de política económica son las prioridades del PRD. Después habrá tiempo de poner a discusión estos temas de cómo son los derechos de las minorías sexuales. ¡Gracias! ¡Gracias!